Hola, soy Taimi, espero que me recuerden. Un día 23 de octubre del año pasado, estaba aquí en este mismo cuarto, lista para entrar a quirófano para hacerme la operación de la manga gástrica. Un año y dos meses, que es el día de hoy, ya tengo, después de haber pesado 105 kilos, ahorita peso 67 kilos, entonces estoy muy feliz, muy contenta de este resultado. Regresé hoy otra vez al hospital porque después de un año y dos meses, que ya tenemos el peso que queremos, necesitamos tener un apoyo para saber cómo vamos a continuar alimentándonos para poder mantenernos en este peso que queremos. Entonces, un ratito más les sigo platicando de qué me dijo el nutriólogo para seguir tan feliz y tan contenta con este peso que tenemos hoy por hoy. Ahorita los veo. Bye. Ok, como he dicho en otros videos, la operación de la manga gástrica es el primer paso. Es muy importante también los demás. ¿Cuáles son los demás? El apoyo que necesitamos para seguir comiendo sano. Y una de esas cosas nos da el apoyo Mexicali Bariatric Center. Una vez al mes, Mexicali Bariatric Center nos da ese apoyo. Un día puede ser de cómo comemos las proteínas, cómo vinculamos el carbohidrato con las proteínas. En fin, nos dan pláticas de cómo nutrir nuestro cuerpo para poder mantener ese peso. También con mucho apoyo psicológico que también es muy importante porque también todo lo tenemos aquí. Que es muy importante el apoyo que nos brinda Mexicali Bariatric Center. Y no solamente ese día que nos reunimos, que es una vez al mes, sino que si tienes alguna duda, puedes llamar por teléfono, puedes comunicarte por vía correo electrónico. En fin, tenemos muchas formas de cómo comunicarnos cuando nos sucede algo. Un ejemplo, a mí me sucedió, me encanta la nieve y dije, bueno, me voy a comprar una nieve. Ya tengo cinco meses de operada, yo creo que un poquito no me va a pasar nada. Y me compré un conito de nieve y casi me muero. ¿Por qué? Porque resulta que me dio diarrea, me dio vómitos, como que me bajó la presión o me subió el azúcar. No sé, pero me sentí muy mal. Y inmediatamente me comuniqué con el doctor y es donde me explican. Me explican que tanto si comes mucha grasa o comes mucha azúcar, te da algo que se llama dumping y es algo que yo no conocía, yo no sabía. Y ya me explica qué tengo que hacer. Bueno, recostarme. En unas tres horas ya estás recuperada. Hay personas que les da muy mal y se tienen que ir al hospital, las internan. Pero bueno, son cosas, más que nada lo platico porque son cosas que no sabemos cuando nos operamos, que nos pueden suceder. Y los que vivimos lejos de Mexicali, pensamos que tenemos que correr a Mexicali, no necesariamente. Con una llamada telefónica nos atiende y si no es grave, por supuesto, se corrige la situación. Entonces no tengan miedo a hacerse este tipo de operación. Están con un equipo súper responsable, con los mejores doctores. No tengan ninguna duda en operarse. En fin, pero podemos comer de todo siempre y cuando pensando y concientizando que realmente lo que le hace falta a mi cuerpo, lo que le cae bien a mi cuerpo es primeramente la proteína, luego los vegetales y ya al final los carbohidratos. Entonces una vez que uno está muy consciente de qué le hace bien a tu cuerpo y qué le gusta a tu cuerpo y qué nutre tu cuerpo. Esas tres cosas ya concientizamos muy bien y ya podemos comer, pero podemos comer de todo. No tengan miedo a que no van a poder comer pizza. Por ejemplo, hace ratito trajeron una pizza y yo me comí una pedacito, pero pude comerme la pizza y claro que tenía grasa y claro que tenía peperones y queso, pero comes muy poquito y por supuesto ya a las dos horas, tres horas no comes tacos ni cenas algo así de harina, ¿no? Tratas de comer otra cosa, carne, pescado, algo más nutritivo para tu cuerpo para que te sientas bien también contigo mismo. Entonces no tengan miedo, no tengan miedo en realizarse esta operación y recuerden, vengan aquí a Mexicali Bariatric Center.